Llegaste a la cita por fin Tenías maquillaje en tu piel Se te miraba feliz Y yo ahí esperándote Traías huellas de otro amor Era imposible mentir Y me dolió el corazón Y estando allí quise morir Y esta vez mis ojos quisieron llorar Pero no pude Que el alma se me desgarró Y el corazón se me quebró Cuando lo supe Y me fui Ahogando todo mi dolor En mi derrota No te preocupes por mí Que nunca lloraré por ti Ni una gota Rayas huellas de otro amor Era imposible mentir Y me dolió el corazón Y estando allí quise morir Y esta vez mis ojos quisieron llorar Pero no pude Pero no pude El alma se me desgarró Y el corazón se me desgarró Y el corazón se me desgarró Cuando lo supe Y me fui Ahogando todo mi dolor En mi derrota No te preocupes por mí Que nunca lloraré por ti Ni una gota Música